El hincha Una vez por semana, el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece, la rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, glup. Traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias, maldiciones, y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga, abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana, el hincha es mucho. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos. Rara vez el hincha dice, hoy juega mi club. Más bien dice, hoy jugamos nosotros. Y bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla. Los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme. Como bien saben los otros 11 jugadores, que jugar sin luchada es como bailar sin música.